El día de ayer, durante la mañanera de López Obrador, se anunció la detención de otra persona en relación al asesinato del periodista veracruzano José Luis Gamboa Arena. Recordemos que el 26 de abril del 2022 hubo el primer detenido, bueno, el detenido anterior, quien era sobrino del periodista, y permítanme desconfiar de las autoridades de este país. Con el largo historial, a lo largo de la República Mexicana, sabemos de la fabricación de culpables, sabemos que en México no se investiga nada, y desde mi punto de vista desconfío de las dos detenciones, de la del 26 de abril del 2022 y la reciente anunciada el día de ayer. No es que no quiera que este crimen atroz no sea castigado, o que quede en una impunidad, sino damas y caballeros, quiero que las cosas se hagan bien, y que los responsables, sea quien sea, realmente paguen, y que no pongan a pagadores en su lugar. Esto se extrajo de Aristegui Noticias, lo firma la redacción, aquí está, pueden ver. Y, aquí está la información. La mañana de este martes, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, quien fue jefe de la Guardia Nacional, informó la detención de Sebastián Alejandro N., vinculado a proceso como presunto responsable del homicidio doloso en contra del periodista veracruzano José Luis Gamboa Arenas. Gamboa era titular de los portales periodísticos InfoRegio y el Regional del Norte. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la noche del 10 de enero del 2022, la Policía Estatal de Veracruz recibió el reporte de una agresión a una persona que resultó ser el periodista quien fue localizado sin vida en las calles del fraccionamiento Floresta, con heridas de arma punzocortante en el tórax. Como les mencionaba, el 26 de abril del 2022, la Fiscalía Estatal anunció la detención de Eduardo N., sobrino de Gamboa, presuntamente relacionado con el asesinato. El detenido fue presentado ante un juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Juzgado de Control del 11º Distrito de Jalapa, con residencia en Pacho Viejo. Realmente se sabrá quién fueron los responsables o quién fue el responsable tanto material como intelectual o que darán la impunidad de este crimen. Sin más, se les recuerdo también que su apoyo es muy valioso para nosotros. Ya sea con su suscripción, su like, comentario, difusión, o su apoyo a través de BuyMyCoffee, aquí está el link, atrás del avatar está el link de Patreon y también en el botón de Paypal. Con eso nos ayudará a subsistir, crecer, sobrevivir y mejorar. Para brindarles mejor calidad en cuanto a los videos y trabajos que se hacen en el Dragonario. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!